¡Suscríbete al canal! Bueno, ese servidor lo chido que tiene es que tiene una modalidad de juego que yo andaba buscando hace ya bastante tiempo y no sé si ustedes la conozcan, la mayoría creo que no y supongo que no, se llama UHC Skywars, es más o menos como si combinaran esta cosa nueva que salió, el de UHC Simulator con Skywars y con... sí, si combinaran esas dos modalidades. Ahorita vamos a entrar a unas partidas, pero bueno, si quieres entrar, ese servidor es 100% no premium, entras, te registras, te logueas y bueno, caminas acá, allá están los carteles y a diferencia, bueno, aparte de UHC Skywars, también trae Skywars clásicos que son muy parecidos a los primeros que tuvo Cubecraft. O sea, tiene los mismos mapas, Trees, Tron, bla, 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 los mismos mapas, más o menos extra y aquí hay mapas de UHC Jungla, UHC Desierto, UHC... Son mapas creados directamente, creo que por este servidor, porque esos mapas eran especialmente hechos para jugar UHC Skywars. Y bueno, aparte de eso, también hay rangos YouTuber, ahí me caigo el agua aquí, esta agua que molesta mucho, hay rangos YouTuber, por ejemplo, lo único que no me gusta es cómo los dan. Por ejemplo, esa cosa, el mini rango YouTuber, te lo dan a los 300 subs y al... el siguiente rango que es el rango YouTuber es a los 800 y el siguiente rango creo que es a los 1000 que es el rango Famous. O sea, es que yo siento que debe haber un rango para los que tienen, o sea, que englobe más porque 300, de 300, 800, o sea, no es mucha diferencia. Digo, ¿por qué no tienes 30.000? No sé qué. Bueno, igual, y si yo digo que deberán mejorar los rangos o que... que me den un rango más alto, de 33, de arriba de 10k, bueno, no sé. Vale, típico que se me corta la grabación porque se está sacando el espacio para grabar con el Fraps, pero bueno, eso es por el parte de los rango YouTuber que la verdad es tan fácil de conseguir. Digo, es un servidor pequeño que apenas va comenzando y pues si tienes 300 subs, 800 subs, 1000 scriptores, pues puedes conseguir aquí fácilmente el rango YouTuber. Y bueno, aparte de tener UHC Skywars y Skywars normal, estaban en... bueno, cuando yo entré hace ratillo, estaba en desarrollo todavía lo que serían los duelos. Así que yo creo que en un futuro creo que los van a agregar. Aquí está un cartel... era un cartel de duelos, de duelos tipo Bad Lion. Y estos son la tienda de rangos. Y bueno, yo sin nada más que perder el tiempo voy aquí y nos echamos unas partidas. Nos vemos dentro de la primera partida. Y caemos directamente aquí en la primera partida. Ya estamos en el mapa de UHC desierto y creo que aquí... Sí, sí, por lo que estoy viendo creo que alguien eligió... Creo que cofres básicos, no soy seguro porque van a seguir más cosas de... No, 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 sí, están cofres normales, cofres normales. Me equivoqué. Vale, aquí aparecen los co... Aparecemos en una caja de cristal como todos los Skywars. Y aquí caes como en una plataforma de cristal que le recomiendo que se pongan la armadura con gusto cuando caen. Porque aquí hay luego gente que te dispara desde los lados, pero creo que esta partida nada más habíamos como 4 o 5. De hecho se llena con 8. Y bueno, aquí rompes y caes y acá ojo hay otro cofresillo. Y bueno, hay diferentes tipos de espadas y bueno, se supone que esa todo te equipas, ¿no? Como si fuera directamente un Skywars. Y aquí tengo un arco con poder 2. Bien, ahí está un tipo que está todavía agarrando sus cosillas. Vamos a intentar ir por él y tenemos la caña. De hecho soy malísimo. Hace mucho que no jugaba Minecraft. De hecho ya, como estoy grabando hoy en enero, en las vacaciones pues la verdad no grabé para nada, 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 nada de... Nada, de hecho no grabé nada más que cosas de un par de videos de PC. Pero bueno, una cosa que por hecho para comentarles es que ya está próxima a llegar unas cosillas que voy a usar para actualizar la PC. Voy a actualizar la 1.050 Mini y un procesador Intel Core i3. De todos modos si quieren ver más contenido de este tipo, pues chequense nuestros videos que ya tengo. Pues estoy subiendo más contenido de este tipo de PC Gamer en el canal, armando, review, armado de PCs, setups y reviews y armados virtuales, ¿no? Más o menos contenido de ese tipo. Bueno, aquí nos vamos a hacer una manzana. Aquí tengo lo bueno es que tengo bastantes manzanas. Aquí vamos a matar a este chaval que está aquí. Vamos a hacerle la del jitter click. Vamos, 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 pues de repente como que quiero tiro a la lava, pero creo que me va a ganar. No, 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 ahí está. Buena, buena. Lo que me gusta es que este video también tiene otro plugin. Que cuando matas a alguien, su cuerpo cae así como que en, oh Dios, por ser el T-Bag, que su cuerpo cae ahí y se ve como muerto. Puedes agarrar sus cosas picándole sobre él, pero bueno, creo que yo ahorita voy suficientemente equipado. Y bueno, como es en todos los UHCs, cuando matas a alguien, te dan una manzana que se llama UHC Head. Y bueno, con esta te da mucho más regeneración, a diferencia de las otras. Creo que a todos los que juegan UHC sabrán de esto. Yo la verdad no juego casi mucho UHC, pero me gusta mucho practicar PvP, pues para mejorar. En Minecraft, pues para ustedes, aquí este auto me está recteando, pero vamos a ponerlos chidos porque estamos grabando. Nos ponemos aquí, como les digo, la UHC Head y vamos a empezar a matarle. Vamos, este, puro GG. Bueno, si me preguntan qué texture pack estoy utilizando, estoy utilizando. Oh, Dios, de pura suerte que lo matamos. Vale, GG. Bueno, yo me aviento a otra última partida y nos vemos en la siguiente. Y bueno, estamos aquí en la siguiente partida. Caemos directamente a otro mapa. Este mapa es el UHC Default. Aquí agarramos más cosillas. Creo que aquí, aquí sí eligieron lo que sería el cofre, cofre, cofres básicos. De hecho, puedes modificar los cofres con el rango. Aquí agarraron cofres básicos. Por ejemplo, tengo una espada de madera, de, perdón, de piedra. Pero tiene encantamiento de filo 2. Aquí estamos tirando con el arco que también tiene, creo que, poder 1, poder 2. Vamos a tirarle, bueno, los que se preguntarán qué texture pack estoy utilizando, estoy utilizando una versión antigua de Spartan Pack Infinite. De hecho, probablemente saque una más adelante para las versiones 1.11 o 1.9, de todos modos. De todos modos, procuro hacer todas mis texture packs para las versiones más comunes de Minecraft. Creo que este tipo que está aquí, que se llama Fert YouTube, es el, creo que es uno de los admins del servidor. Vamos a pedirle contra él. Aquí, aquí lo que me gustó de este, creo que él fue el que cambió los cofres. Creo que metió cofres básicos y aparece veneno. En esta modalidad aparece veneno y es bastante, bastante molesto. Creo que él se pecó con su propio veneno, no me lo dio. Aquí él me llega por la espalda. Sí, aquí está, sí me está llegando por la espalda, vale. Nos comemos la manzana, listo. Ahí estamos aquí, otro cofrecillo. Bueno, esa es la versión de Spartan Pack, está bastante chida. De todos modos, el link para descargarse está en la descripción por si quieren utilizarla. Es para 1.9 y funciona para 1.8 también, o sea, para cualquier versión. Y vamos a matar a este tipo que, hola, hola, ya lo mataron. Bueno, vamos a matar, mataban al Fer, vamos a matar a este tipo, el primer veneno. Muy bueno, muy bueno, acertamos el veneno. Vamos a rectearle aquí, que no nos está aquí. Se pone, ¿a dónde vas, bata? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hasta luego, y casi lo matamos antes de que se tirara. Y nos queda solamente un contrincante más. Bueno, pues les voy a mostrar más o menos cómo es que agarra las cosas. Aquí es un poco peligroso, no tiene nada que me interese más. Ah, sí, sí, sí. Aquí las manzanas estas de cabeza, las UHC, perdón, las, ¿cómo se llaman? Las Golden Head, vale, las Golden Head, yo le digo, la cabeza. Ahora agarramos aquí este flechazo, creo que no estoy seguro si se vienen atacados. Tengo instalado el LabiMod, el 1.8, con la versión de Optifine correspondiente. Vale, uy, muy buena, GG, hasta luego, compañero. Y bueno, espero que os haya gustado este video de review de este servidor. Es completamente no premium, solamente está para la versión 1.8. No sé si seguro si uno para 1.7, pero no olviden suscribirse al canal, dejar su bonito comentario de qué opinan. Y más adelante traeré un par de partidas, pero jugando usando shaders. Vamos a ganar una partida de UHC Skywars utilizando shaders. Y bueno, sí, es para tus GTX, fuera. Adiós. ¡Gracias!